Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un unboxing de lo que yo creo que forma parte de la serie de incorporaciones más interesantes que se puede hacer al acuario marino. Estoy hablando de la microfauna y esto que veis, el acuario es limpito, que está todo más o menos saludable, forma parte de ese equilibrio, de ese ecosistema, que esa microfauna tiene un gran peso y gran importancia en que esto sea así. Entonces, como ya llevo tiempo viendo que ya había algún foquito de ciano, alguna especie de... y se verá un poquito más oscuro, de un poquito de alga así más oscurilla, pero no arriba. Arriba parece que está todo bastante controlado, sinceramente. Es verdad que algún apuntito ha ido, pero en la parte de abajo sí que hemos visto algún pequeño remanso, o alguna zona donde sí que se ha quedado un poquito más cubierto de esos velos, bueno, esas alguillas marrones, siempre hay un poquito más de... ¿Veis? Hay un poquito más de ese detritus acumulado que no termina de moverse. Ese alga... Voy a parar la bomba en movimiento. Ese alga que se adhiere, como podéis ver, a los esquejeros, o también un poco a los corales en algunos casos, no he identificado. En este caso no he hecho una identificación por microscopio, no dispongo de microscopio, pero creo que tampoco es algo que ahora mismo me sea demasiado alarmante. Pero sí que como ya llevamos unos meses sin introducir nada de refuerzo de microfauna, por supuesto, algo siempre hay en el acuario, el intestinalis que lo tengo por aquí está siempre picoteando por la arena, hay bichitos seguro por todos lados. Yo levanto los frags y suelo ver cositas, pero seguramente con el paso de los meses, pues los equilibrios no se mantienen, hay algunas especies que van más que menos, otras que crían más en la zona de arriba que en la zona de abajo, en fin. Siempre hay ciertos desbalanceos. Para asegurarme que esto, vamos a intentar reforzar todos los niveles de la cadena, lo que hemos hecho es un pedido. En este caso piense en un unboxing, lo vamos a abrir aquí. Y veis lo que hemos recibido. Hemos pedido un buen surtido de, sobre todo, microfauna. También un poquito de refuerzo para que esa microfauna tenga cierto mayor índice de supervivencia con la alimentación específica. Vale, si es que hacen bonita hasta la etiqueta, qué máquinas son. Bueno, pues como estáis viendo, el origen de este pedido es de Power Aquaculture, y vienen estupendamente sus botellitas. Aquí se ven ya los bichos moverse de forma fantástica. Vamos a empezar por los que son los Gamaru, que son seguramente los que más fácilmente vamos a poder identificarlos, porque tienen un tamaño mayor. Y no siempre los han tenido en stock. Me imagino que son de los más complicadillos, quizás, de cultivar. Así que si lo veis, compradlo porque son muy buena cosa y son unos bichos que devoran de todo. Son expertos en acabar con los detritus, limpiezas y demás. Y fío, vienen muy cargados. Y muy vivos, como estáis viendo. Yo los he recibido a las dos y un pico del mediodía. Me tomo mi cafelito hace un momentito, y los estoy grabando ahora a las cinco de la tarde y vienen fantásticos. Y eso que en Sevilla ya hace calorcito, pero vamos, viene muy muy bien. El de Gamarus, estupendo. Este otro, que es el de Misis. El Misis es verdad que yo aquí en el acuario no he tenido la suerte de que se me reproduzcan de forma continua en el tiempo. Así que es lo mismo. En el caso de que los vea, siempre me procuro pedirlo porque es un refuerzo extra. Y no sé por qué, no me han terminado de tirar en el acuario. Hay veces que he estado en casa de mi amiga Antonio, por ejemplo, y ha levantado por los rincones algún fra o alguna roca y le han salido cientos de Misis. Entonces, algo habrá. En algunos sí, en otros no, pero yo voy a intentar a ver si esta vez. Os lo contaré en unas semanas o meses, si todavía se siguen viendo. Y me parece también, además, un bicho súper curioso. Hay que ver que hasta la microfauna del acuario marino me es interesante. Ahora seguimos con el fito. Este, rotífero, rotífero. En principio el rotífero es muy pequeñito, ¿vale? Vais a ver que viene ahí. Pues viene muy cargado, muy lleno. No sé si enfocará, pero se ve perfectamente cómo viene, ¿verdad? Esta gente no defrauda nunca. Esto es una cosa que hay que destacar y es que esta empresa, los de Power Acoculture, tienen unos cultivos exageradamente sanos, súper poblados y muy, muy controlados. De eso hablaremos ahora. Y es que vienen con unas calidades tremendísimas. Este de aquí es el de Apocalypse Mix y es una mezcla de tres copépodos, ¿vale? En principio creo que uno de ellos también tiene fase pelágica, además de bentónica. Y, bueno, me parece súper interesante, la verdad. Tienen una identificación de cada cultivo de forma de, con forma de, bueno, al microscopio que se asegura de que no estén contaminados los cultivos, de que sean las especies concretas las que solicita y vais a ver que esto es una maravilla. Viene todo en movimiento, todo vivo, todo moviéndose. Ya os digo, es verdad que en la calle hace 30 grados y aquí estaremos a 25, pero la botella está fresquita, ¿eh? Eso sí lo digo, no ha venido al sol, precisamente. Pero vienen activos y es muy, muy buena señal. Lo bueno es eso también, lo mando a Valle por la tarde y está aquí, no llega ni 24 horas más tarde, lo tengo yo aquí. Y luego, además de lo que os digo, de identificar cada uno de los cultivos, de que no contaminarlos, sobre todo el tema de los rotíferos, son muy delicadillos también para las contaminaciones que cuando se tienen muchos cultivos, si lo habéis intentado en casa lo notaréis, que se os contamina muchísimo. Ellos prestan especial atención, incluso tienen instalaciones separadas, que tengo entendido, o sea, unas cosas fantásticas. Y sobre todo también para el tema del fito. El fito es muy fácil, y voy a remitirme a las palabras de un amigo. El fito de calidad no es agua verde, simplemente, ¿vale? Es la cepa específica de alga específica y esto que vaya controlado por, bueno, por un microscopio y demás en el laboratorio, pues siempre es una garantía de éxito. Y esto, el pot boom, es un fito que va a ser una ayuda para que estos arranquen con más fuerza, tengan más capacidad de supervivencia a la hora de añadirlo en el acuario. Es verdad que es media tarde y no lo voy a añadir ahora mismo. ¿Por qué? Porque si yo añado ahora mismo el tema de la microfauna, lo más probable es que señores como este lábrido, como este otro lábrido, como ese otro lábrido, como todos los pequeñitos, todos los, bueno, el free money, que tengo una pareja, en fin, todos se van a pegar un atracón de bichos tremendo. Entonces, como sabemos que esto aguanta perfectamente, incluso seguramente un día más o dos en botella sin perder capacidad, sin perder propiedades, lo que vamos a hacer es esperar hasta esta noche, para cuando se apaguen las luces, apagar el skimmer, seguramente lo voy a dejar apagado toda la noche, y las bombas de movimiento de aquí abajo, y las bombas de aquí arriba. Y cuando esté todo el mundo, los lábridos sobre todo, me interesa que estén enterrados, añadiremos, seguramente en gran proporción aquí abajo, y un poquito aquí arriba. Sobre todo porque aquí abajo es donde tengo los focos de algas que queremos que combatan. Esto va también muy dirigido a que yo sé ya que la microfauna que había aquí abajo, no está en un estado óptimo, habrá unos bajos niveles, o habrá muy poca, o casi ninguna, o incluso puede ser que en algún momento puntual se hayan extinguido algunas de las cepas concretas y ya no tenga. Entonces, viene muy bien meterlo, y lo vamos a hacer de esa forma. Añadiremos con las bombas apagadas, luces apagadas, y lo añadiremos. Bueno, ¿alguna consideración a tenerlo en cuenta? Hombre, hoy que tengo el acuario 25, la habitación climatizada 25, pues seguramente ni lo ponga en remojo y lo tire directamente adentro. El agua también tiene una consideración importante, y es que esta gente, los de Power Aquaculture, tienen especial atención a que cuando cultivan el fito, lo cojan en el momento adecuado. Es decir, yo he visto también gente que mete fito en su acuario y lo ha puesto con una peristáltica de forma automatizada, cuando estamos hablando del fito vivo, y lo coge de un cultivo en funcionamiento, el que, oye, tú tienes eso que abonarlo, tú tienes ahí que añadirle una serie de elementos para que el fito se reproduzca, que se críe, y claro, si tú estás añadiendo eso a diario, pues puedes meter esos nutrientes o esas tracillas que no deberían de venirle bien al acuario. Mira, esta gente se asegura de que lo cultivan en el momento óptimo, para que venga lo más limpio posible, y además te va a aguantar 10 días en frigorífico perfectamente, seguro, sin ningún tipo de problema. Yo lo que haré será añadir unas dosis iniciales, no me las sé de memoria, y tendrá que ver, me imagino, que, mira, hasta 20 días en frío, es que estamos hablando de una barbaridad. Y aquí está la dosis diaria, 0,1 o 0,25 litro por litro diariamente de acuario. Tengo que hacer los cálculos, si me paso un poquito, no creo que haya problema, porque aquí hay mucho coral que también va a aprovechar ese alimento, entonces no solo van a ser estos elementos, estos animalitos filtradores y demás los que lo van a aprovechar, sino que aquí hay mucho coral que se va a ver muy beneficiado de este fito, es que es un fito, ya os digo, de mucha calidad, se nota muchísimo, al día siguiente de empezar a añadirlo ya se va notando, y la pena es que, hombre, tiene sus costes y demás, pero ojalá todo el mundo pudiésemos meter esto de mantenimiento semanal. Si te lo puedes permitir, te lo recomiendo desde ya. Además, otra cosa, aprovechate porque tenían descuentos estos días, no sé si hasta... no sé si empezaba el... Yo pedí ayer día 13, empezaron ayer el día 13 el descuento, y hay un descuento dos o tres días, así que aprovecha. Así que nada, espero que os haya interesantes, ya os digo, súper contentos, nada más que como vemos los bichos como vienen, es una pasada. No puedo daros más detalles más que enseñaros unas tomas así con el teléfono, que, hombre, no son ninguna maravilla. El ratífero viene muy, muy densamente poblado, y esto sí que me hacía especial ilusión, el misis, porque es que ya os digo que no he sido capaz de mantenerlo vivo en el acuario, así que estoy deseando de poder contaros que se están criando perfectamente, y el tema de los gamarus que fiaron. Estos son unas bestias devorando detritus y metiéndose por los rinconcillos, y también, por cierto, un bocado delicioso para seguramente la mayoría de los peces que tengáis, así que cuidado, y muy recomendable echarlo para la noche. Así que nada, familia, espero que os guste este tipo de vídeo, que sea interesante, ya os digo, si pudieseis meterle mano, permitiroslo y demás, es muy, muy recomendable, y todavía es más recomendable si tienes problemas de alguillas, y de problemas de cianos, y demás, y si no, también tienen, ahora que recuerdo, que yo ya lo he hecho también otras veces, tienen un test ellos, que te ayudan a identificar el tipo de plagas que tienen. Incluso, también podéis preguntarle vía email o incluso whatsapp, muchas veces te lo van a atender sin ningún tipo de problema, porque además son, yo creo, y he visto que participas muchísimo en grupos y demás, si tenés algún tipo de problema muy concreto, ellos te preparan el pack que tú necesitas para tratar el tanque, el acuario, o sea que es un servicio fantástico. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y pronto espero enseñaros el criadero de Idelsum lleno de misis y de bichitos. ¡Hasta luego!